La promoción es el tercer pilar de la acción institucional y promover quiere decir acercar a la gente el concepto de derechos humanos, quiere decir poder llevar ese mensaje inicial que luego pueda transformarse en un interés mayor y que pueda redundar en un acercamiento mayor al tema de derechos humanos. Lo hizo el IDH tanto en la población en general en los años 80 tan necesitados de esa promoción, de la eliminación de ese mensaje contra los derechos humanos. Lo hizo en los noventas acercándose más bien a ciertas poblaciones, refugiados, indígenas, funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y lo sigue haciendo en la actualidad. De hecho, la promoción sigue siendo esencial porque hay mucha gente que puede tener todavía preconcepciones, prejuicios o ideas incorrectas acerca de los derechos humanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarles el mensaje, el mensaje inicial de que los derechos humanos son patrimonio de todos, no de nadie en particular. Y bueno, eso nos ha permitido también promover por diferentes vías. Hemos promovido gracias a la biblioteca conjunta que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También por medio de nuestro centro de documentación que maneja material único en la región y en el mundo. Y por supuesto, también por una serie de actividades de sensibilización que hemos llevado adelante y la difusión que promovemos por todas las redes sociales y los medios que tenemos hoy en día para poder llegar a diferentes sectores de la población. Participación en la preparación y realización de las consultas regionales previas a las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos. Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cumbre de la Tierra, Brasilia 1992. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing 1995. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Durban 2001. CAPEL, la Promoción de la Democracia y los Derechos Políticos. Cuando yo llegué al Instituto, CAPEL, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, era solo un grant, un grupo de papeles sobre mi escritorio. Y entonces comenzar a trabajar para que CAPEL saliera adelante fue también otro gran reto. Hubo que conseguir el director, conseguir todo un equipo que trabajara. Y hoy en día, usted sabe muy bien que CAPEL tiene la Secretaría General de todos los tribunales electorales de América. Y está en todas las elecciones de América, o en casi todas. Es muy poco cuando es muy raro que algún país se niegue a que nosotros seamos observadores y a la vez constructores de lo que han sido los tribunales electorales y la democracia. Entonces, parece mentira, pero una institución que creó muchos anticuerpos, hoy en día es una de las instituciones de más prestigio en nuestra América. Sobre todo en los años 80 y todavía en parte de los años 90, el autoritarismo fue cediendo a la democracia en la región. Y ahí, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos pudo ser testigo privilegiado de este cambio trascendental. Y no solamente testigo, pudimos ser cercanos a este proceso de redemocratización de la región. En 1983, se crea el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, que sería una entidad que habría de tener una gran incidencia en la redemocratización de América Latina. Por medio de proyectos de asistencia técnica, por medio de misiones de observación, por medio de la generación de doctrina especializada en los temas electorales y políticos, CAPEL ha sido uno de los elementos del Instituto que más incidencia han tenido en la región. No solamente por su acción directa, también CAPEL contribuyó a generar la primera Asociación de Organismos Electorales del Mundo. En 1985, el protocolo de TICAL, que es la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe. En el 89, la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y en el 91, estas dos, más los organismos electorales de México, Estados Unidos y Canadá, constituyeron la UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En ese sentido, las asociaciones que siguen teniendo a CAPEL como su secretaría ejecutiva, son no solamente un resultado concreto del exitoso trabajo del Instituto y de CAPEL, sino que además se han convertido en un espacio para el intercambio productivo en lo doctrinario, en las técnicas, en los materiales y sobre todo en construir esa agenda común de la democracia que sigue teniendo importancia y relevancia hoy en día. Y de hecho, también una democracia que puede verse nuevamente amenazada por quienes no están interesados en los valores que las inventan. CAPEL en Números. Secretaría Ejecutiva de cuatro agrupaciones de organismos electorales. 15 conferencias y 7 reuniones extraordinarias de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. 23 conferencias y 5 reuniones extraordinarias de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe. Protocolo de TICAL. 20 conferencias y 7 reuniones extraordinarias de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur. Protocolo de Quito. Dos reuniones de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. 18 ediciones del Curso Interamericano de Elección y Democracia, efectuado cada dos años desde 1987. En Números, el trabajo de CAPEL es realmente impresionante. Si juntamos las misiones de observación que se hicieron antes de la existencia de UNIORE, con las que han tenido lugar después en el marco de esta Unión de Organismos Electorales, suman más de 325 y esto es lo más que cualquier entidad en el mundo puede ofrecer. Y de la misma manera, la cantidad de publicaciones que ha generado CAPEL y las investigaciones especializadas que siguen siendo un rumbo, sobre todo en tiempos en donde la democracia vuelve a conocer enemigos y en donde los que creemos en la democracia, en la vigencia de los derechos políticos como un elemento esencial de los derechos humanos, tenemos que seguir empeñados para que no se produzcan más retrocesos en una región a la que tanto costó que llegara la democracia verdadera. El IIDH, una institución necesaria. 40 años educando en derechos humanos, promoviendo su vigencia.